Y nos trasladamos a la zona sur del país. Nilda Sosa nos reporta la muerte de dos féminas en ese sector del país. ¿Bajo qué condiciones? Veamos el informe. En el municipio de Choluteca fue encontrada una mujer sin vida con signos de haber fallecido desde hace cinco días, por lo que no se pudo identificar la causa de su muerte. Cinco días del sábado no llegaba ella a la casa. Ella lavaba ajeno, andaba buscando lavadas aquí en Choluteca y ella se venía a lavar. Ella antes se iba para Mujara, hoy venía a Choluteca y ella fue la misma mierda droga. Y ella no nos trató de aquí. Familiares lamentaron que Amy Flores haya muerto en estas circunstancias luego de una semana de no saber nada de ella. Que hagan justicia, que busquen los responsables de la muerte de la hipota. Lamentamos, verdad, la situación, lo que está pasando mi prima, la pérdida de un hijo, que es lo más doloroso, verdad, la noticia que ella recibió hoy por la tarde. Casualmente, pues, con ella habíamos estado tocando el tema ayer de que la habían dado ya buscando ya aquí en Choluteca y no le pudieron dar información donde algunas compañeras o partes donde a veces ella permanecía. Y, pues, dándose esta noticia dolorosa para ella. Estaba ya un poco ya irreconocible, por eso realmente comprendimos, verdad, la situación, lo que el fiscal nos dijo que no nos podía entregar, porque donde la piel, ya hasta la piel le había cambiado ya, ya comida por animales, botando ya el cabello, desprendiéndose de las uñas de sus dedos. Entonces, nosotros queríamos ser la fuerza y llevarla, pero creo que lo conveniente es mejor estar seguro, verdad, de la persona que vamos a llevarla, verdad. Horas después, otra fémina murió, pero fue en Monjaraz, municipio de Marcovia. Fue asesinada con un arma de fuego. A cercanías de un expendio y solo se conoció que era conocida como la chaparra. Desde Choluteca para LTV Noticias, informó Milda Sosa.